No Solo Delfi, Episodio 17 Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, programador Delfi y en mi clima embarcadero en Colombia. Y al otro lado tenemos a Emilio Pérez, consultor Delfi y también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Hola Johnny, ¿qué tal? Pues la semana muy normalita. Esta semana estamos definiendo un nuevo proyecto muy interesante sobre formación online y un nuevo podcast que voy a realizar durante los próximos meses. Así pues, si alguien tiene alguna propuesta que quiera que estudiemos, pues que nos la haga llegar. Y tú Johnny, ¿qué tal tu semana? Bien, bien, pero ¿y de qué se trata el nuevo podcast, Emilio? Cuéntanos. El nuevo podcast va a ser para personas que quieran adentrarse al mundo de la programación. Y bueno, les voy a ir explicando mi experiencia con los lenguajes de programación y con las bases de datos. Va a llamarse Aprende a Programar el podcast. Y bueno, la semana que viene saldrá a la luz. Ah, qué bien. Bueno, yo con una semana muy normal, como siempre trabajando, conociendo personas nuevas, leyendo, comenzó a leer el libro de Expert Delphi, de Powell Grocky. Me gustó mucho que es un libro que te lleva de la mano desde los inicios de Delphi hasta temas más avanzados. Abarca bastantes temas que todo programador Delphi debería conocer. Ya habíamos hablado de este libro antes, aquí, pero ahora que lo he estado estudiando más a fondo, pues vuelvo a recomendarlo y me parece que es imperdible. Y bueno, ahora sí, vamos a la sección de noticias y eventos de la semana. Bueno, Juni, ¿qué noticias tenemos esta semana? Ya tenemos los videos del Coherace 12 en YouTube. Ahí en las notas del episodio vamos a dejar el enlace. Ya están todos los videos subidos en el canal de Embarcadero Latinoamérica. Interesante. La verdad es que muchas ganas de verlos. He visto ya algunos de ellos, pero no todos. Y bueno, deseando estudiarlo a fondo porque el material que hay es buenísimo. Así es. Sí, buenísimo. Yo también he visto algunos. Todavía no los he visto todos. Hoy voy a... más rato comienzo a verlos porque sí quiero ponerme al día con los videos. Vale, pues también el 2 de marzo habéis un seminario web gratuito sobre Sencha y que está en español y dictado por la gente de Danisov. Tiene una duración aproximada de una hora y se va a realizar un ejemplo práctico para quienes quieran familiarizarse con la herramienta de Sencha. Sí, se vio muy interesante este evento porque se ve que desde el principio cómo se instala y van a hacer un ejercicio como tal. Siempre la gente de Danisov tiene seminarios muy interesantes. Además, este es gratuito, ¿no? Sí, es gratuito y vamos a dejar el enlace a la inscripción en las notas del programa. Ok. Bueno, también vuelve el Delphi Academy de la mano de Fernando Rizzato y viene esta vez cargado de RAD Server, apenas como para complementar el tema de la noticia anterior y cosas... pues estas dos cosas pueden ir mucho de la mano. Los temas que se van a tratar son primeros pasos con RAD Server. Desde el 2 de marzo comienza el evento. Como nos tienen acostumbrados, a la semana viene ya otro tema que sería implementación de RAD Server en Windows con Interna Information Server. Luego el 23 de marzo está la implementación en Linux con Apache de RAD Server. En abril, el 6 de abril, un proyecto con un ejemplo en un servidor. Luego viene un proyecto con ejemplo 2, que es el cliente móvil y un cliente de escritorio. Luego el 11 de mayo viene un ejemplo de cliente web con Sencha. Luego viene el 25 de mayo, también un ejemplo de notificaciones push con RAD Server y características avanzadas. No sé qué características avanzadas irán a ver ahí, pero ese es el título de la presentación. Está el 8 de junio, serían nuevos productos, nuevos recursos. Sí, no saben qué poner todavía, ¿no? Sí, ahí no saben qué poner todavía en los otros seminarios, porque van a venir nuevas herramientas, ¿no? Ajá, a ver qué sacan, porque parece que te deja con las ganas, ¿no? Lo que sí lo veo yo un poco largo en el tiempo, soy muy impaciente para esperar tanto. Sí, 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 está bastante largo, prácticamente hasta julio la agenda, ¿no? Sí, porque si yo quiero aprender RAD Server, tenéis que esperar tanto. La verdad que soy muy impaciente y cuando veo estas cosas yo me pongo nervioso, porque se me hace largo ya el día 2 de marzo para ver el primero y el dejarte con la, digamos, con la miel en los labios, no soy capaz de esperar hasta mayo para poder hacer un proyecto con RAD Server si quisiera hacerlo, claro. Que la verdad que estoy muy interesado en montar un proyecto con RAD Server, aunque sea de prueba, donde haga notificaciones push, haga envío y demás. Como te comenté hace poco, pues quería hacer unas pruebas de montar un pequeño chat con Firemonkey y la verdad que, bueno, sería una prueba muy chula para probar con RAD Server, porque si soportan muchas peticiones, RAD y demás, pues un chat sería ideal, ¿no? Y que todo el mundo que le guste Delfi y demás, que estuviéramos juntos con ese chat y demás, pues sería muy, no sé, muy guay, ¿no? Sí, claro, sería buenísimo. No, hay que montarlo, hay que montarlo. Pues bueno, dejamos los enlaces en las notas del programa para este Delfi Academy y también el enlace para ver los vídeos del año pasado, que también tenía mucha relación con desarrollo web. También se mostró Sencha y otras cosas, ¿verdad? Y bueno, nos vamos con el tema de la semana. Esta semana vamos a hablar de FireDAC. Si vamos a la web de Marcadero, nos define FireDAC como una biblioteca de accesos de datos multidispositivo y multimotor. Bueno, Joni, cuéntanos un poco algo al respecto de esto, porque tienes una charla bastante interesante en CodeRay sobre FireDAC y eres nuestro experto. Sí, claro. En FireDAC es una biblioteca multidispositivo porque funciona tanto en Windows 32 como 64 bits, también en Mac OS, en iOS, Android y, por supuesto, también en Linux. Pero también en multimotor porque nos sirve para conectar casi cualquier tipo de base de datos, como lo es Interbase, SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, SQL, que es tu favorito o qué. Sí, 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 la verdad que sí. Le saco mucho potencial a Postgres. IBM, DB2, SQL, Anywhere, Access, FireBear, Informis, bueno, y más. Aunque hay que aclarar que, por ejemplo, no tiene soporte en Linux para Informis, ni para Access. Aunque, por ejemplo, en el caso de Access, es normal, sí, porque ya que Microsoft Access no tiene soporte para Linux de esa base de datos, ¿no? Para SQL Server, sí, pero para Access, ¿no? Exacto. Y como va por ODBC. Eso es. Sí, no, no tiene sentido en Linux, ¿no? Una de las cosas más interesantes de FireDack es que, además de ser multimotor y multidispositivo, no quiere decir esto que sea una biblioteca que haya descuidado los aspectos especializados de cada uno de los motores mencionados. Por ejemplo, si uno utiliza la cláusula Returning de FireDack, Oracle o PostgresSQL, él sabrá qué hacer en cada uno de esos motores. Así que si está uno, por ejemplo, utilizando FireBear, seguramente en versiones anteriores a la 3, alguien ha usado o uno debe usar un Trigger para generar un número único autoincremental, ¿cierto? Así que FireDack no tendrá problema en devolver de ahí el número correspondiente al siguiente. De la misma manera sucederá con PostgresSQL, a pesar de que este último tiene un mecanismo propio de autoincremento. Entonces, ¿Returning te devuelve el valor del autoincremental? Sí, exacto. Eso ya es como el motor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un insert de un registro y puedes irle a uno Returning código y el código que va a quedar se devuelve ahí y FireDack es capaz de capturarlo, ya sea con el Trigger de FireBear o con los mecanismos propios de los otros motores, ¿no? Un día vamos a tener que hacer un podcast sobre SQL. La verdad que hay muchísimas posibilidades y nos salimos un poquito de lo de siempre, ¿no? Podríamos dejarlo para la otra semana. Pues lo apuntamos. Si alguien propone otro tema, pues que nos lo diga también. Bueno, otro ejemplo es que si usamos, por ejemplo, el Array DML, del que hablé en el video del Courage 12 en español, FireDack sabrá qué motores pueden soportar dicha característica de manera nativa. Y en dichos motores la utilizará. Pero si se encuentra con un motor que no lo hace, pues él la simula. ¿Cómo lo hace? Tiene sus mecanismos. Hace como la inserción en un batch y la ejecuta todo al mismo tiempo para que sea súper rápido. Entonces, por ejemplo, si uno va a insertar 10.000 registros, pues los puede insertar extremadamente rápido. ¿Listo? Vaya, qué chulo. Sí, tal y como eso lo mostré en el Courage 12, ¿no? Sí, se nota que no te lo he visto todavía. Otra cosa enfocada en este aspecto que quiero resaltar es el Row Set Size. El Row Set Size siempre viene por defecto al valor 50, que es para traer, digamos, solamente hacer fetch de 50 registros en 50, aunque uno puede cambiar ese valor, ¿no? Sí, está bien. Te lee de 50 en 50, el lote de 50 registros. Exacto. Eso, mientras que el valor mode del fetch options sea FM on demand. Si lo ponemos FM all, pues él lo lee todos. Pero entonces, el aspecto a resaltar aquí es que FireDack sabe qué motores soportan dicha característica de forma nativa. Y, pues, qué motores utilizan su CLI, que le llaman, o que es como una especie de caché donde se guardan los resultados de las consultas. Y entonces FireDack sabe qué motores soportan esto y hace uso de su fetch para soportar esta característica. Pero si se encuentra con un motor que no tenga implementada una solución para esto, como por ejemplo MySick o AlloAccess, FireDack también puede simular este comportamiento si así lo queremos. Es bastante poderoso. Entonces, ahí es como un ejemplo más de que FireDack es multimotor, multidispositivo, pero al mismo tiempo también maneja las características específicas de cada uno de los motores. Otra cosa poderosa de FireDack es, por ejemplo, ¿sabías que uno puede hacer un SQL común y corriente hacia una tabla de memoria con FireDack? Entonces, tú puedes cargar, por ejemplo, unos datos en un client dataset o puedes cargarlos en un FDM table, datos ahí. Y puedes hacer SQL sobre ese client dataset y ejecutarlos. Puedes hacer consulta en esa tabla de memoria en vez de hacerle un filter. Exacto. Entonces, una consulta SQL común y corriente, como si se tratara de un motor más. Esto es muy poderoso porque tiene multitud de aplicaciones posibles. Por ejemplo, uno podría cargar los datos de distintos motores dentro de los FDM tables o simplemente ejecutarlos con un FD query, porque en últimas un FD query por dentro también tiene un main table, y hacer un SQL entre todos estos datasets. Por ejemplo, yo puedo cargar un dataset, una consulta a un motor Oracle, en otro dataset una consulta a Postgre, y otro dataset una consulta a Interbase, ¿cierto? Y puedo hacer un SQL entre esos tres datasets como si se tratara de un solo motor. ¡Ah, qué chulo! Otro ejemplo de aplicación podría ser, por ejemplo, cargar con el Bash Mode un archivo plano, un CSV o cualquier cosa de esas, cargarlos en un main table y ejecutarle a ese main table. Consulta SQL como si ese archivo plano fuera un motor de base de datos también. Claro, ese archivo plano, por ejemplo, un CSV o algo, ¿no? Así es. Y bueno, ejemplos de este tipo donde podemos ver lo poderoso que puede ser FireDat como multimotor, pero al mismo tiempo como una solución específica, pues hay muchos, pero muchos, muchos más. Está el Alerts, o sea, hay muchísimos. Para eso, Embarcadero tiene, en SourceForge, tiene demos, se llama RadioStudioDemos, y bueno, vamos a dejar un enlace para quien quiera descargarlo, o bueno, viene también con la instalación de Delphi. Y bueno, como curiosidad, decir que FireDat proviene de un set de componentes, que antes se llamaba Enidac, o Anidac, ¿no? Y que fue adquirido por Embarcadero el 5 de febrero de 2013. Cinco años ya de ello, ¿no? Sí, parece que hubiera sido ayer. Sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a dejar un enlace a la noticia, donde Embarcadero indica su compra, y cómo en esos momentos puso que si alguien quería comprarlo, adquirirlo, demás, pues cómo hacerlo con ellos, ¿vale? Porque comenzaron a venderlo primero como Enidac, y después le cambiaron el nombre a FireDat. Y bueno, eso fue a partir del FIEXC3, donde ya empezaba a decirse FireDat como conjunto de componentes extra. Y bueno, pues todo ello vamos a dejar notas en el, o sea, los enlaces en las notas del programa. Otra cosa es los Enterprise Connectors, ¿no? Que se conectan por medio de FireDat como para, es como una extensión, aunque no es del propio Embarcadero esto, pero son como una extensión donde podemos conectarnos, nos comentaba Rizatos la otra vez en el otro episodio. Podríamos conectarnos, por ejemplo, a bases de datos SAP por medio de su web service, o bases de datos, por ejemplo, a Facebook, a Twitter, como si se trataran de bases de datos. Sí, al final es una API, porque bueno, como bien sabes, FireDat se maneja muy bien con JSON, ¿no? Y al final es conocer esa API, conocer la API de Facebook, conocer la API que tiene SAP, conocer la API que tiene cualquier software, ¿no? Y tratarla. Entonces, bueno, han hecho un trabajo ahí de hormiguitas, ¿no? Es un trabajo duro y la han puesto como unos componentes avanzados, ¿verdad? Y te ahorra el tener que estar investigando cada vez con cada uno de ellos. Así es. Sí, bastante interesante esa suite de componentes, ¿no? La verdad que sí. Mucha cara de coger algún proyecto que tengamos que utilizarlo. Así es. Vamos ahora con la sección del patrocinador. Esta semana sí tenemos sección de patrocinador, no como la semana pasada, que tuvimos que hacer el podcast un poquito más rápido, por motivos varios. Y bueno, como bien sabéis, nuestro patrocinador del podcast es Estima Software, y en especial con sus componentes T-Grid. T-Grid, como su nombre lo indica, es un grid propio de la empresa Estima, con el cual puedes hacer multitud de cosas, ya que extiende la funcionalidad de la rejilla habitual, que viene con Delphi. Como principal característica tenemos que T-Grid es multiplataforma y compatible con VCL, con Firemon e incluso con Lazarus. Es gratuito para su uso no comercial, y si queremos vender software con él, pues deberemos de adquirir una licencia comercial que tiene un coste de 79 dólares. Bueno, vamos entonces ahora con el concurso. Pues, ¿nos dice quién ha ganado? Sí, el ganador de esta semana es Juanlu Anaya. Enhorabuena, Juanlu. Haznos llegar tus datos y nos encargaremos de hacerte llegar el regalo. Creo que Juanlu ya había ganado un regalo con nosotros también, ¿no? Pues, mi memoria me falla, pero lo revisaremos, lo revisaremos. Él dejó un mensajito en Twitter, y bueno, ha sido el ganador de estas dos semanas que hemos tenido. Y bueno, nos despedimos de nuestro decimoséptimo podcast, esperamos que os haya gustado, y ya sabéis, poned valoraciones 5 estrella en iTunes, recomendación e-books, YouTube, que hacen que este podcast pueda llegar a más gente, y que cada día seamos más. Bueno, muchas gracias por escucharnos, y hasta la semana que viene. Chao.